Yo me fui a backstage y le pregunté a mi querida Alejandra, que también se veía divina, que cómo se sintió en esta primera gala, qué le pareció de que la sentenciada en este caso fueran Deida y Verónica, y esto fue lo que Ale me dijo, ella que las conoce muy bien. A ver, chonca. La verdad, Francis, que yo me disfruté todo el show, o sea, desde la introducción donde las chicas cantaron el sinaloense, donde cantaron la canción de la bikina, hasta el momento en que cantó la última participante, que fue esta lluvia, todas las canciones me las canté, todas me las disfruté. Ahora, mi problema hasta el final era saber qué iban a hacer los jueces, porque no manches, todos lo hicieron espectacular, ¿qué tú haces? Buscas pequeños defectos, yo creo que, bueno, eso es lo que yo creo que ellos hicieron, porque la realidad, todas cantaron tan bien que era difícil juzgarlas por como estuvieron vocalmente, yo creo que a lo mejor por expresión corporal, ellos sabrán, yo lo único que sé es que el público la tiene bien difícil también, que tiene que apoyar a sus favoritas, que tiene que votar, que tiene que estar ahí para ellas, porque aunque vamos a sacar solamente una reina de la canción, yo creo que aquí hay mucho talento, y muchas de ellas van a hacer algo en la música, pero para eso, pues, necesitan el apoyo del público. ¿Sabe qué? ¿Quién es la eliminada? Bueno, ya lo vamos a saber semana por semana, es como, como tú sabes, hoy hay un show, hoy hay un show, también especial, van a cantar el team de Poncho, canta, hoy, ayer cantaron el team Horóscopo, entonces, ahí, pues, vamos a ver quiénes también quedan en peligro de eliminación, como les digo, va yendo rapidito esto, y de verdad, como lo dijo Alejandro, se los dije yo, está muy difícil, muy difícil elegir las chicas, solamente queda ahora a discreción del público, que vote, que vea cuáles son los medios de hacerlo, que elijan, porque las chicas necesitan eso apoyo. Oye, me imagino que Daira y Verónica, que estaban sentenciadas, se sentían horrible. ¿Tú quieres saber cómo se sentían ellas? También las sentréis. Eso, me gusta. Bueno, me siento sorprendida, si no me lo esperaba, tal vez en el fondo sí me lo esperaba, al ver a mis otras compañeras, que hicieron una excelente presentación, entonces, sí, tal vez me faltó algo, antes del video ese me emocioné mucho, entonces, estaba como que no sabía, muchos sentimientos encontrados, no di el 100, pero, pues, estoy pidiéndole mucho a Dios que el público haya respondido, para, pues, para seguir en esta competencia tan bonita. Me siento feliz haber llegado hasta aquí, hasta los conciertos en vivo, ya, yo me siento una reina. Últimamente entregué mi corazón en el escenario, me sentí que hice todo lo que me he hecho, los que pude haber hecho, hubieron fallas, ¿verdad?, pero todo pasa por algo, como dice Deira, Dios sabe por qué hace las cosas, la vida sigue, con la frente en alto siempre, ¿verdad?, si votan por mí, muchas gracias, si votaron por mí, este, seguimos adelante, estamos esperando resultados, ¿verdad?, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Si no pasa, si me salvo, igual, Verónica aquí no acaba, nada de su proyecto sigue, y ella va a seguir siempre, así es que, esta no es la última vez que escuchan de mí, ¿eh? Pues, ahora sí, depende del público, bueno, finalmente es el que manda, como lo decía Lucero cuando vino, es bien importante, Lucero da la voz, pero la voz del público, la voz del pueblo es la que manda. Y yo las entiendo, porque le ponían primero un video, sus historias, y obviamente conmovidas luego tenían que pararse en el escenario, sobre todo están tomando mucho en cuenta la interpretación, Lucero de hecho dijo, ojo, porque el desenvolvimiento que tienen en el escenario, a veces quita cualquier errorcito con la voz, entonces... Sí, estaba buscando algo general, una alguien que entretenga, también, no solamente la voz. Lucero también lo dijo acá, nadie te enseña cómo poner la pechita del público, entonces yo creo que eso es lo importante que... Bueno, ahí están, mañana les traigo más, voy a tratar de buscar cositas ahí bien escondidas, pero bueno, ¡Ahora! CC por Antarctica Films Argentina